se despierta el apetito, pues vamos a ver que nos tienen para el día de hoy aquí en la cita con el chef. Papel y lápiz, apunte los ingredientes y no podía ser algo diferente a un pescado. Y tenemos el lenguado a la parrilla, necesita lenguado, espinacas, también ajo molido, papita criolla y sal al gusto. Aquí tenemos el paso a paso, cita con el chef. Hola amigos de Mañanas con Uno, mi nombre es Freddy Llanos, chef de pesquera Jaramillo. Para hoy vamos a preparar un lenguado a la parrilla y los ingredientes son lenguado, es un pescado entero, espinacas, ajo molido, papa criolla precocida, sal. Vamos ahora a sazonar nuestro lenguado, recuerda que es un pescado entero, vamos a asarlo, aceite de olivas, vamos a asarlo aproximadamente cuatro minutos por cada lado. Ahora vamos a darle la vuelta para que nos hace otros cuatro minutos y tenemos ya el sartén acá precalentando, entonces agregamos aceite de oliva, esto es muy rápido, un poquito de ajo, las papas, dejamos que saltee, agregamos las espinacas, agregamos un poquito de sal para que cojan sabor nuestras espinacas y ya estamos listos para hacer el montaje de nuestro lenguado a la parrilla. Ahora vamos a hacer nuestro montaje de nuestro lenguado. Bueno amigos, esta es nuestra preparación final de nuestro lenguado a la parrilla, mi nombre es Freddy Llanos, nos encontramos en Pesquera Jaramillo hasta en otra oportunidad.